Se llevará a cabo el segundo festival nacional e internacional de danza en parejas conectados por el folclor. Será un evento que tendrá diferentes locaciones en el distrito. Este festival tiene como objetivo principal celebrar y promover la diversidad cultural a través de la danza, fusionando la riqueza del folclor de diferentes regiones del país. El segundo festival nacional e internacional de danza en pareja conectados por el folclor es un evento que organizamos desde el grupo de danza Yuma en su segunda versión. Invitamos a parejas de diferentes partes del país a que vinieran a participar y estuvieran aquí en nuestro distrito de Barranca Bermeja haciendo sus muestras folclóricas. Este festival contará con la participación de grupos de danza como la compañía élite del Centro Cultural Bacatá, que presentarán su talento y raíces de su municipio a la comunidad barranqueña. Nosotros venimos del municipio de Funza, Cundinamarca, somos bailarines de la compañía élite del Centro Cultural Bacatá. Nos sentimos muy felices de estar en Barranca Bermeja y de participar en el festival Conectados por el Folclor. Traemos trabajos con línea técnica, traemos trabajos de línea tradicional. La idea es compartir y realmente motivar a la danza en todos sus aspectos, que toda la gente de Barranca Bermeja conozca un poco la cultura de Cundinamarca y realmente se sienta atraída a participar en esta versión y en muchas más versiones que se vienen. También estará presente el grupo de danza Susca Sandoval, quienes destacarán su talento homenajeando la tradición y la pasión que caracterizan sus raíces. Para nosotros es un placer estar aquí en este gran festival Conectados con el Folclor, gracias al profe por la invitación y a todos los presentes. El trabajo que venimos realizando, vamos a mostrarles muestras de nuestro departamento, también de nuestras raíces y vamos a estar rindiéndole un homenaje a nuestro querido departamento norte de Santander. Asimismo, esperan la asistencia de la comunidad para que disfruten de un evento diferente en el distrito.